No se ha terminado el gozo, la palabra dice que el gozo del Señor permanece para siempre y eso debemos de contemplarlo, amén amados hermanos, siempre el Señor hablando de nuestras vidas, verdad y siempre aconsejándonos, por eso Proverbios 8.23 dice Atender el consejo y ser sabios y no lo menosprecier, dice su palabra, amén, aleluya En Apocalipsis 22.6 dice Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que Dios nos da en forma Amén En Isaías 26.4 dice Confiar en Jehová perfectamente Y Jehová sin falta La fortaleza de los chiles Amén